Tachira, potencia informativa. Nancy Delgado, nutricionista del Instituto Nacional de Nutrición. En primer lugar, por supuesto, nosotros pertenecemos al Ministerio de Alimentación, tenemos un compromiso revolucionario, un compromiso ante todo chavista, tenemos un legado, el cual fue el de nuestro presidente, y por supuesto nosotros estamos en contra de todo esto, seguimos rodilla en tierra, apoyamos al presidente Nicolás Maduro, y en principal y sobre todo con mucho amor, con mucho respeto, con mucha paz, con mucha soberanía. Chayesca Martínez, nosotros somos el grupo grande de maestros y maestras de la Dirección de Educación. Definitivamente los maestros y maestras hoy vienen a este espacio primero a defender y apoyar al gobierno revolucionario. Nosotros como maestros queremos paz, queremos amor, el gobierno bolivariano, realizado por el gobernador Bielma Mora, es en búsqueda de fortalecer el amor y la paz. Hoy hay un año de la quema de la UNEFA, días anteriores asediaron la Universidad Bolivariana, es decir, las universidades patriotas, revolucionarias, que están buscando formar a unos republicanos y republicanas. Entonces nosotros en este espacio están más de 350 escuelas estadales, aquí hay maestros y maestras que vienen en función de no solamente marchar por la paz, sino es marchar porque nosotros consideramos que somos venezolanos, que amamos nuestra patria, amamos nuestro país, y a partir de eso el maestro y maestra considera, o nosotros consideramos que si no hay paz, que si no hay amor, que si usted no siente ese amor patrio por Venezuela, aquí no hay nada. Bueno, soy Pablo Castañeda, gerente de Minas de Caínta, y estamos apoyando a nuestro gobierno, tanto nacional como regional, con una demostración sincera del apoyo que tenemos con el Estado y con esta revolución, tanto nacional como nuestro presidente Maduro y nuestro mayor Bielma Mora, que es el líder de todos los tachirenses. Esta es una demostración, como ustedes pueden observar, que el pueblo, tanto obrero y las instituciones del Estado, nos hemos abarrotado las calles para decirle a los norteamericanos y al gobierno de Norteamérica que está aquí un pueblo sincero, bolivariano, que lo que quiere es la paz. Y esto es una demostración que el Táchira es de gente de paz, de cordialidad, y lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos se derogue ese decreto totalmente absurdo e injerente.